Parece que al mismo ladrón le gustó asaltar la misma bodega de una madre en el Bronx porque no lo hizo una vez sino dos veces y en cuestión de nueve días. Están viendo imágenes del más reciente atraco en el que el ladrón regresó con un cómplice. Al conocerlo, la mujer forcejeó con él, trató de quitarle la pistola y gritó por ayuda. Pero el compinche agarró el dinero de la caja registradora, unos 700 dólares. Poco les importó que delante de todo estuviera la hijita de cinco años de la mujer. La policía sigue buscando a esos individuos.